¿Qué? ¡Au! ¡Qué, qué, qué, qué grande! ¡Au! Cabezón, mascota de interés cultural Cabezón, te sigo en Facebook y en el Instagram Cabezón, perro bramer corte popular Cabezón, nacido y criado pa' callejear Perro que ladra nos muerde De la perrera te vamos a rescatar Cabezón, osito canabi Dirigiendo la manifestación Cabezón, osito canabi Siempre al frente en la marca su voz Ablando al pepique en la comparsa Yo te llevo en el corazón La perrera, la perrera, la perrera, no La perrera, la perrera, la perrera, no Acompañas las marchas, pañuelos verdes, eléctricos, eléctricos Llaman al remisero pa' que te busques si andas de pata Sos perrito malvado con alto escracho y una oreja cortada Vas de la plaza, pringues por los mares del aire hasta la universidad Cabezón, osito canabi Dirigiendo la manifestación Cabezón, osito canabi Siempre al frente en la marca su voz Ablando al pepique en la comparsa Yo te llevo en el corazón Cabezón, cabezón Mascota del pepique en la escritura Cabezón, cabezón Me sigo en Facebook y en el Instagram Cabezón, cabezón Nacido y friao pa' callejero Cabezón, cabezón Cabezón Cabezón, osito canabi Dirigiendo la manifestación Cabezón, osito canabi Siempre al frente en la marca su voz Ablando al pepique en la comparsa Yo te llevo en el corazón Cabezón, cabezón Cabezón, cabezón Gracias.